Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say what is lost could never be saved. Despite all my rage, I understand... ¡Adiós! ¡Corre! ¡Era jugada de centro! ¡Era jugada de centro! ¡Era jugada de centro! ¡Arriba, Rafael! ¡Vamos, vamos! ¡Agá! ¡Era jugada de centro! ¡Era jugada de centro! ¡Era jugada de centro! ¡Era jugada de centro! And I still believe that I cannot be saved And I still believe that I cannot be saved